¡Hola criaturillas del Pelo Poneso! ¡Eso, eso! Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri Hoy os traemos a la única, la más pura, ¡Hestia! Fue la primera que nació La primera a la que Cronos devoró Y la última que vomitó La llaman la más joven y la más mayor Por los rincones suele rondar Es la diosa de la hoguera y del hogar Y aunque no le guste hacer el mal Te partirá la cara en nombre de la paz Su llama verás arder en cada ciudad Tu ciudad, sin dudar, le has de rezar ¡Estia! En tu fiesta, en tu cocina ¡Estia! Es la diosa que te espía ¡Estia! Te enamora y te fascina Pero te puedes quemar ¡Estia! Tiene una mansión divina ¡Estia! A las diosas las domina ¡Estia! Cobra siempre una propina ¡Extrosiona a las demás! Fueron Apolo y Poseidón A pedirle matrimonio ¡Qué bombón! Agarró a Cés del cabezón Para jurar que no la iba a tocar ni Dios Con su pandilla la encontrarás A Temisa y Atenea son lo más Diosas puras y sin mancillar Y no como Afrodita cuando asco da Y el sobrino fiel Le viene a contar A contar Aventuras sin igual ¡Estia! Andrea la invitó a una fiesta ¡Estia! Y me vieron como bestias ¡Estia! Luego echaron una siesta ¡Alguien afechando está! ¡Estia! Briapo es un dios muy guarro ¡Estia! Se le acerca con descaro ¡Estia! Pero un burro ha rebuznado Y ella logra escapar ¡Ah! Una moza fue a salvar Y sus bebés tiempo después Fundar una gran ciudad ¡Ah! ¡Estia! ¡Estia! Te ha quemado la comida ¡Estia! Es muy virgen y muy fina ¡Estia! Tiene mazo de sobrinas Tiene un pelo ideal ¡Estia! ¡Uh! ¡Estia! 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 ¡Ah! ¡Estia! Tiene mazo de sobrinas ¡Estia! ¡Estia! Pero Nexus ¡Estia! 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 ¡Estia!